hola colegas bienvenidos a sepamos excel es un gusto y un honor nuevamente tenerlo aquí presente en este canal que la cual vamos a trabajar una de las funciones más utilizadas más importante como es el buscar v se utiliza mucho para encontrar datos registro y todo tipo de información y hoy veremos domina la función buscar v de excel en poco tiempo capítulo 11 si vamos a dominar esta grandiosa función con diferentes ejemplos y ejercicios que te van a ayudar a ti a ser más eficiente y ser un excelente encontrador de resultados y de datos en este canal y también te quiero invitar a que vayas a ver cómo trabajar la función buscar h fue muy interesante cómo lo utilizamos la aplicamos y de qué manera si como te venía diciendo vamos a usar esta maravillosa función yo sé que muchos de ustedes han tenido para buscar algún dato que no les aparece entonces aquí van a ver varios ejercicios o algunos ejemplos que la cual voy a aplicar para que tú puedas utilizar vamos a ir al primer ejemplo siempre en cada uno de los ejercicios voy a colocar abajo cómo se aplica la función para qué hago esto para que tú puedas interpretar cómo se utiliza para que te sea más fácil puedes tomar una foto y puedas utilizarla bueno primeramente cómo utilizamos la función buscar le vamos a dar igual cuando le damos buscar aparece buscar buscar h que la trabajamos y aquí tenemos buscar v dice busca un valor de la primera columna de la izquierda de una tabla luego devuelve el valor de la misma fila desde una columna específica es lo que dice la función buscar v cuando le doy doble clic aparece quiero que mire es cómo aparece ella valor a buscar recuerda que el valor a buscar siempre es el dato o el registro que necesites en este caso tenemos el ejemplo que es plátano muy bien como plátano tiene una comilla a ver la comilla aquí tiene una tilde hay que colocarla porque si no aparece plátano muy bien cerramos punto y coma matriz o la tabla en este caso es bueno seleccionar toda la tabla para poder encontrarla punto y coma y tenemos el indicador de columna que queremos buscar el resultado o el precio recuerda que ella busca inicia a buscar desde la derecha como dice desde la segunda no es de la izquierda porque nunca te va el valor colocamos dos punto y coma y tenemos dos coincidencia coincidencia aproximada y coincidencia exacta en este caso es exacta porque queremos un valor que es exacto cerramos y cuando le doy enter a ver cerramos le doy enter automáticamente me busca el precio que viene siendo 0.75 y si yo lo cambio a 500 pesos cambia el resultado y si la frase que tenemos plátano la cambiamos que aquí tenemos una tilde un poquito más grande tenemos una tilde le damos doble clic y ponemos una a normal el resultado no coincide porque la búsqueda dice que es con tilde y si la cambiamos y le das enter automáticamente te genera la forma de buscar mira qué fácil fue utilizarla vamos a ir para el segundo ejemplo en este caso aquí tenemos ahora una con aproximación exacta que es diferente con verdadero vamos a hacer el mismo ejercicio igual buscar v aquí tenemos que como es una aproximación tenemos resultados que queremos que se aproximen vamos a buscar en este caso como tenemos el ejemplo el 85 recuerda que para los valores no se pone entre comillas se pone cuando son texto punto y coma la tabla también podemos seleccionar desde el rango sin necesidad de tomar el encabezado punto y coma indicador de columna 2 punto y coma ahora tenemos coincidencia aproximada en este caso va a ser aproximada tú dirás pero por qué aproximada porque necesitamos saber qué resultado se nos aproxima a 85 que viene siendo el 80 cuando cerramos el ciclo que nos va a dar claramente me dio la coincidencia de calificación b porque la b porque la que se aproxima y si yo por lo menos aquí coloco 75 claramente me va a dar la c lo que hace es aproximarse con su búsqueda para que me coincida la información ya hicimos una muy bien con coincidencia con aproximación exacta y una con coincidencia es así como se utiliza la función de dos maneras utilizando la como te explique el texto va entre comillas y el número va normal listo continuamos ejemplo número 3 aquí tenemos algo básicamente tenemos cuando buscamos desde otra tabla cuando se cometen errores con el buscar v ejemplo igual muy bien buscar v muy bien pero vamos a usar el fx es mucho más fácil usar el fx para que nos ayude con la coincidencia pero aquí como era cometer un error quiero que veas cómo aparece digamos que yo voy a buscar aquí ejemplo uva uva muy bien uva matriz de la tabla digamos que está en otra hoja que está aquí muy bien coincidencia 2 y ponemos falso que sucedió aquí aquí básicamente me acaba de dar el resultado porque tenemos uva que lo que hicimos aquí buscar directamente desde otra hoja quería que se muestra el error pero lo que hicimos fue buscar desde otra hoja este es el ejemplo como buscar desde otra hoja en excel mira qué fácil fue utilizar la función buscar v para hacerlo desde otra hoja otro ejemplo igual buscar v te voy a enseñar algo que puedes hacer puedes venir a la tabla puedes seleccionar el campo usamos fx muy bien puedes usar el fx incluso para buscar desde otra tabla vamos a buscar manzana la tabla volvemos la tabla volvemos muy bien indicador de columna 2 y le ponemos falso incluso también podemos buscar el mismo dato dentro de la tabla con la función buscar v te permite hacer este tipo de opciones ya que te ayuda muchas veces si el texto está mal copiado él te puede tú hacerlo directamente desde la tabla seleccionando el campo como acabas de apreciar y aquí que dice ejemplo mira que aparece con fx aparece la selección de la tabla que viene siendo el nombre de la hoja más el campo incluyéndome el ejemplo que nombre la hoja y el indicador de la tabla 2 indicador y el rango ahora bien cómo hacer una búsqueda errónea cuando no aparece el dato igual buscar v digamos que entre comillas quiero buscar aquí una pera muy bien cerramos comillas punto y coma vamos a buscar a la tabla muy bien punto y coma indicador 2 punto y coma falso incluso también puedo copiar desde la otra hoja el procedimiento le doy enter y aparece en ya a que se ve el en ya a que la información no coincide o no aparece este es el método que te quería explicar también que mira que se puede utilizar de esta manera vamos a ir ahora al cuarto ejemplo ya hemos hecho tres ejemplos vamos al cuarto estos son muy buenos para que lo utilices igual fx si quieres de una vez puedes buscar aquí buscar v ir buscar v la doble clic valor a buscar que queremos buscar vamos a hacerlo como aparece en el tablero el 103 el 103 la tabla aquí no equivocamos tenemos que borrar matriz ya sabes que viene toda la tabla tipo de columna 2 y rango falso y me da 1600 estos son métodos que tú puedes aplicar para usar la función buscar v tanto de manera manual escribiendo o usando el fx cuando eres principiante y eres nuevo te recomiendo usar el fx para que sea de más ayuda y muy vital porque si tú tal vez te equivocas digamos que colocaste entre comillas el valor punto y coma seleccionamos punto y coma indicador 2 punto y coma falso te aparece na porque el número aquí faltó colocar falso aparece na porque aparece na porque el número no va entre comillas únicamente va a ser el texto por eso pero si yo coloco aquí digamos que id pero que voy a buscar de id si coloco id me busca salario ya que su coincidencia viene siendo el texto mira que interesante es hacer estos ejemplos usando el buscar v de varias maneras lo hicimos normal lo hicimos con aproximación verdadera desde otra hoja cometiendo un error básicamente que esto les ocurre a muchas personas y lo hicimos también demostrándote que si tú no colocas las comillas no las utilizas te aparece este error y tenemos otro ejemplo que es muy pero muy interesante este para buscar de forma avanzada el buscar v de forma avanzada aquí vamos a hacer varios ejercicios que van a ser muy pero muy buenos aquí tenemos una base de datos que la cual todos sus registros son inventados recuerda todos son inventados todos los que están ahí tenemos el título la experiencia el sueldo y queremos buscar cada uno de ellos aquí vamos a aplicar varias maneras de utilizar el busca v primeramente como queremos buscar todos los empleados vamos a incorporar si tú gustas una lista desplegable vamos a datos validación tipo lista muy bien y selecciono todo el campo porque van a ser los empleados que nos van a utilizar como tipo lista mira que aparecen todos tal cual primeramente igual buscar v valor a buscar el contexto punto y coma matriz o la tabla selecciono punto y coma indicador 2 punto y coma ponemos aquí falso y le damos enter aparece error porque aún no hemos seleccionado pero si yo selecciono cualquier tipo mira que aparece y me lo busca con tipo lista esto es un método muy bueno que puedes utilizar cuando tienes datos que tal vez no sabes escribirlos pero con la lista desplegable te puede ayudar a hacerlo este es un método para aplicar ahora yo quiero buscar el segundo igual buscar v muchos que haríamos en este caso podemos tomar el primer dato punto y coma matriz o la tabla muy bien vamos a hacer tres tipos de búsquedas punto y coma indicador de columna 3 punto y coma falso pero bueno tú dirás pero porque estoy colocando el número 4 en este caso el número 3 sino el número 2 porque aquí está por columnas cuando tú aplicas el buscar v te voy a explicar cuando tú utilizas el buscar v sobre la primera columna aquí primer dato te voy a copiar aquí primer dato el dato que vas a buscar siempre el que está aquí no quiero que se coloque color sin relleno el primer dato siempre va a ser desde la izquierda o sea este campo la primera de color verde siempre va a ser este campo y aquí comienza a contar desde la columna 2 3 y 4 es lo que hace es contar por columnas cuántas columnas hay desde la izquierda desde la izquierda hacia la derecha es así como funciona este método yo sé que no me estás entendiendo pero es así como funciona este método de buscar es así como funciona desde la izquierda aquí a ver desde la izquierda es que funciona este método izquierda izquierda desde la izquierda comienza a buscar el dato siempre busca de izquierda a derecha o sea que nunca te busca directamente desde la izquierda sino desde la izquierda hacia la derecha porque si haces de la misma izquierda no te coincide con la búsqueda entonces nuevamente igual buscar v muy bien valora buscar el primero pero si yo tomo el segundo que pasa mira lo que va a suceder aquí cambia la idea punto y coma puedes seleccionar toda la tabla aquí hay que contar 1 2 3 y 4 vamos a ver si es así que va a suceder punto y coma 3 punto y coma falso porque no coincide con el NA porque no coincide porque estoy buscando desde la número 3 1 2 2 y 3 es como tú crees que funciona pero no es así tiene que ser desde aquí desde la número 2 o sea que aquí ya la coincidencia se viene a buscar desde esta columna de la primera columna que viene a la izquierda porque se cambió y si le coloco aquí el número 2 ahora sí debió haberme buscado en este caso mira F3 mira una coincidencia 2 y 3 voy a colocar 3 para ver y sigue apareciendo NA son errores que se pueden cometer y mira que incluso aquí la búsqueda no me la está haciendo este es un error muy pero muy común que se comete con el buscar v pero si yo muy bien aquí en la selección yo corro lo tomo de esta manera ah porque no lo busca claramente porque no lo busca ya sé porque no lo busca porque está repetida la información también es otro error muy común que se comete como está repetida la información no me coincide con la búsqueda ese también es otro error que se comete muy común por eso no coincide con la búsqueda claramente era por eso porque el dato se está repitiendo mucho entonces ya habría que cambiar la información la subimos claramente y le doy enter y ahora sí me da con la búsqueda y si coloco número 4 me da con el resultado recuerda que estos son errores que tú cometes con el buscar v para que lo tengas presente ahora sí vamos a hacerlo de forma muy pero muy avanzada vamos a buscar todos los datos voy a borrar igual buscar v esto es para buscar de forma avanzada yo quiero que aparezcan todos los datos de una vez el valor a buscar punto y coma la tabla desde la izquierda punto y coma aquí como es una búsqueda que queremos buscar en todos los datos que hacemos abrimos corchete al 91 abrimos corchete colocamos 2 punto y coma título experiencia 3 punto y coma salario 4 a 93 para cerrar punto y coma le vamos a dar ahora falso y que va a hacer me tiene que dar todos los resultados de forma automática creo que este tipo de corchetes no es es el otro muy bien es que lo que pasa es que este corchete como tengo el teclado diferente a veces la búsqueda no me las quiere hacer a ver es que como tengo un teclado diferente la búsqueda me la hace de otra manera es esta que está aquí ya va chicos sino que como tengo un teclado diferente siempre la búsqueda me la hace de otra manera necesito que me cierre el corchete por un momentico por favor entonces le doy el corchete ahora sí y me hace toda la búsqueda de forma automática esto se puede hacer de forma masiva siempre tengo problemas con el teclado porque es uno diferente que tengo creo que es al 91 y al 93 pero es el otro tipo de corchetes ese que tiene como viene siendo como el que hubiera la W cerrada entonces igual buscar V nuevamente de forma avanzada buscamos aquí punto y coma buscamos en toda la tabla muy bien punto y comas el primer dato muy bien aquí está en este caso como tengo un teclado diferente pasa eso punto y coma 2 punto y coma 3 punto y coma 4 muy bien cierro el corchete claramente lo cerro punto y coma y le damos aquí punto y coma aquí falto cerrar con punto y coma para que me diera la opción y aquí ahora sí falso y cuando le doy me hace toda la búsqueda como tú puedes apreciar de los datos entonces así podemos usar la función buscar V esto es lo que pasa cuando lo usas de forma avanzada quiero que mires como la puedes aplicar utilizando corchetes para buscar todos los datos en todas las columnas y si tuviéramos una quinta como ejemplo rápidamente aquí vamos a colocar aquí aumento aumento ejemplo vamos a sumar esto por 2 digamos que tenemos un aumento y queremos buscar el aumento como sería en este caso el aumento insertamos aquí aumento básicamente vienes a la fórmula colocas punto y coma y el número 5 y me dice casi referencia 1,2,3,4,5 debería hacerme aquí la búsqueda hasta el número 5 vamos a ver un poquito más la fórmula 1,2,3,4 debería buscarme hasta el número 5 claramente hay que seleccionar todo el campo muy bien aumentar el campo punto y coma número 5 y ahora sí me da el resultado entonces así podemos usar la función buscar v de esta manera si aumentas el valor a buscar le das punto y coma aumentas su coincidencia o el índice a buscar le das enter y te da todo el resultado entonces así podemos utilizar o usar la función buscar v de varias maneras aquí en excel de forma básica intermedia incluso avanzada con datos o resultados conciencia aproximadas o conciencias exactas aquí en excel como acabas de apreciar no olvides de darme un comentario y ver que te pareció este vídeo utilizar la función buscar v de varias maneras y seguiremos trabajando todo el tema de las funciones colegas de excel espero que te hagan el video y te olvido mucho no olvides de dejarme un comentario aquí que tú alguna duda que tengas suscríbete dale a like compártelo recuerden que se les pone en conocimiento les mando un fuerte ahora se me gustó por este vídeo y hasta pronto y i 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